Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más para My Hero Ultra Impact y hoy os traigo el análisis de, con diferencia, con demasiada diferencia, es que es muy fuerte, el mejor personaje de My Hero Ultra Impact. Es que ya no, ni elementos ni mierdas, es el mejor personaje de My Hero Ultra Impact. Obviamente, ya sabéis que lo tenéis en la tier list, ahí solo hay un único personaje el cual creo que acabamos poniendo en la misma tier que este, que sería Negire, que para mí me parece el mejor personaje para suportear del juego. Sin embargo, en términos de hacer daño y de hacer ciertas cosas, este Todoroki es brutal. Y es que no solo que haga daño, sino que aporta muchas otras cosas que muchos de vosotros seguramente no estéis valorando y son una auténtica barbaridad. Así que, en este vídeo os voy a explicar cómo funciona este Todoroki para que lo podáis sacar el máximo potencial posible, obviamente. Y espero que os guste el videíto, ya sabéis que podéis apiarlo con un pedazo de like. Este va a ser el último showcase de todos los personajes de World Heroes Mission, que obviamente creo que había que analizarlos, creo que son lo suficientemente especial como para tener que analizarlos. Y a partir de aquí, como os mencioné en el vídeo de Deku, iremos haciendo los análisis de los personajes que vayan saliendo y también, de vez en cuando, algún análisis de un personaje que ya esté dentro del juego. Espero que vayan actualizando la antes posible la database, porque aquí no tenemos las estadísticas de los mismos y creo que son bastante interesantes, pero bueno, para ello iremos poquito a poquito. Así que sin más, Todoroki, World Heroes Mission, Todoroki, ABL, en este caso, pues bueno, los Splash Art son los que estáis viendo por aquí. En el vídeo de Deku dije que me gustaba más el Awakened y está muy chulo, porque está muy chulo, eso no lo podemos negar. Sin embargo, no sé por qué el toque Edgy que les da a los personajes de World Heroes Mission, el estar con una capucha puesta, me enamora. Me flipan, es que me flipan todos, los primeros artes de estos personajes me flipan todos. Así que, pues bueno, pequeño problema que le veo y es que, por norma general, estaremos viendo este Splash Art. Luego, de nuevo, para decoración, en tu menú principal y demás, pues puedes tener el otro Splash Art y yo personalmente lo prefiero. Así que, sin más, punto positivo. Este mola más, porque tiene llamas, ¿no? Y las llamas, cuando están en movimiento y demás, pues es espectacular. Pero este está muy guapo. Por lo menos para mí, ¿eh? Por lo menos para mí. Así que, hasta aquí lo que sería el tema del Splash Art. Nos pasamos directamente con sus habilidades, que es que son una completa gilipolle. Primero, la Ultimate, 600% de daño a un objetivo. Creo que es de los tres personajes de World Heroes Mission la Ultimate que menos pega. Pero, mucho cuidado con esto. Gran probabilidad de congelar, lo cual es increíble. Ya sabéis que la congelación pausa totalmente el turno del rival y, aparte, hace que el siguiente golpe que reciba sea un golpe crítico. Si somos capaces de convear un par de Ultimates y pegamos la primera esta, stuneamos, barra, congelamos y pegamos la siguiente otra Ultimate, creedme que haces una barbaridad de daño. Así que, una gran probabilidad de congelar nos va a venir increíblemente bien. Pero es que, aparte de eso, ya no solo congelar, sino que tiene una probabilidad media de meter el Restraint durante un turno. Que el Restraint, para quien no lo sepa, es que hace que, mientras este personaje esté en el campo, va a estar bindeado de algún estilo. Sino que, básicamente, no va a poder hacer nada. No va a poder atacar, no va a poder pegar básicos, no va a poder tirar habilidades. Entonces, el efecto, si displea, es decir, desaparece, en el caso de que el personaje que haya aplicado este efecto, desapareciese. Es decir, si Todoroki tira a Ultimate y, por lo que sea, muere, el efecto del Restraint, o como se llame, nunca me acuerdo como se llama. ¿Dónde está? No, esto es el... Pero esto no es el Blind. ¿Por qué lo han llamado Blind aquí? Ah, Bind. Vale, perdóname, que no lo he entendido. El Bind, que es, básicamente, la... No me va a salir la palabra. Pero, bueno, la unión, lo que es el sujetao, no sé, el sujetao, yo lo vamos a llamar el sujetao, pues desaparecería en el caso de que Todoroki desapareciese del campo. Pasamos con sus habilidades, que están rotas, pero turbo rotas, de verdad. Entiendo que, bueno, cooldown de 5 turnos está bien, pues ponerle cooldowns de 4 a este personaje estarían totalmente rotas. Si le podéis poner a este tío una memoria que le baje los cooldowns, porque las hay... Ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado. Ojo, 225% de daño a todos los enemigos. Baja probabilidad de quemar. Bueno, baja probabilidad de quemar está bien. Pero es que, aparte, todos los aliados van a hacer un 30% más de daño durante 3 turnos con sus habilidades. Empiezan con esta habilidad y, a partir de ahí, todos tus personajes van a hacer un 30% más de daño con las suyas. Y eso es una gilipollez. Es absurdamente fuerte. Pero es que no solo nos quedamos ahí. Ya no es que sea un support ofensivo. También es un support defensivo. Y es que con la otra habilidad vamos a tener un 300% más de daño a un enemigo. Vamos a tener una probabilidad media de congelarle, lo cual está bastante bien. Pero es que, aparte, cuando lo estemos utilizando en una cadena de forma satisfactoria, todos los aliados van a ganar un 30% de damage cut durante 2 turnos. El damage cut, que debería aparecer por aquí, lo que hace es escapar la cantidad de daño que vas a poder recibir de un golpe. En este caso, pues ese 30%. Es que este no es el... Este es el damage down. ¿Dónde está el damage cut? ¿Dónde está el cut? ¿Lo puedo buscar? ¿Dónde está? No, es que no está. No lo han puesto aquí. Debería ser este emote. O sea, creo que es este emote. Pero bueno, sin más. Damage cut. Es decir, que del golpe que vayas a recibir, solo vas a recibir un porcentaje de ese daño. Así que, es que te lo ponen todos los personajes. Es que los primeros turnos los vas a tanquear de locos. Si tienes un personaje que meta regeneración, y aparte este, os lo prometo que en los primeros turnos no recibes daño. Por esto la combinación inicial de personajes como Negire, Todoroki World Heroes Mission y Unkirishima, dan tanto asco en los primeros turnos. Y es que no tocas al kirishima. No lo tocas. Y es absurdamente desagradable. Ice Wall, Flame Dance, dos habilidades increíbles. Si vas a empezar segundo, el Flame Dance es quizá más interesante. Si vas a empezar primero, tirar el Ice Wall para directamente recibir mucho menos daño de todas las habilidades del rival. Ojo, cuidado. Es brutal. Pasaríamos con la siguiente. No te quemes a ti mismo. Muy curioso. Al principio de cada wave, todos los aliados ganan tres turnos de resistencia al quemado. Esto está bien. Hay ciertos personajes con los cuales no comba nada bien. Obviamente no vas a llevar a este Todoroki en el equipo de Davi. Porque Davi te interesa que se queme. Y no le vas a poner resistencias de quemado a Davi. Y al principio de cada wave, incrementa su poder en un 40%. Es decir, este personaje en stage largas, en stage con varias waves, que tampoco hay muchas, pero bueno, en stage largas, se bufa que flipas. Un 40% extra de power en cada stage. Según que stage, que haya por ejemplo tres, te pones en un 120 extra. Que es una tontería. Es una completa tontería. Es que yo creo que no pensaron mucho a la hora de hacer este personaje. Y obviamente, en enfrentamientos que solo haya una wave, como podría ser el PvP, como podrían ser bosses, pues ya tienes un 40% extra de power. Que también está increíblemente bien. Pero es que aparte, pasamos con esto. Vine aquí bajo mi propia voluntad. Segunda pasiva. Incrementa el poder en un 40% si hay un pro giro aliado en el equipo. Esta es la única condición por la cual debes meter un Endeavor, un Hawks, un lo que sea, que sea pro giro en el equipo junto con este Todoroki. Y es que si no vas a perder este 40% extra. En el caso de que lo puedas aplicar, ya directamente estás empezando con un 80% extra de power al empezar una batalla. Y esto es brutal. Comba muy bien con Endeavor, es realmente increíble. Comba muy bien con Hawks, que ya sabéis que le aumenta la velocidad, que le pone evasión. Es súper fuerte. Todoroki World Heroes Mission es con demasiada diferencia el personaje más poderoso del juego. No es que pegue tanto como podrían pegar Todoroki, Bakugo o Deku, porque de hecho Bakugo o Deku pegan más que este Todoroki. Sin embargo, lo que te aporta este Todoroki no te lo aporta nadie. Más daño para todos los aliados durante tres turnos y menos daño para todos los aliados durante todos los turnos. Es decir, más daño realizado, menos daño recibido. Es el support definitivo y encima pues congela, quema. No sé, es brutal. Es realmente brutal. Y por esto, gente, Todoroki World Heroes Mission está en la tier, que está junto con Nejire. Que es el único personaje que se merece estar en esa tier junto con él. Así que nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvides de darle un pedazo de like. Suscríbete para más contenido de My Hero Ultra Impact. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.